Ante el uso de armas de fuego para la comisión de diferentes delitos, especialmente el homicidio, se intensifican operativos para incautar armas y capturar personas que la porten de manera ilegal. Es así que en las últimas horas fueron capturadas dos personas por este delito. La primera captura la realizaron las patrullas del cuadrante en la Carrera 2 con Calle 12 del Barrio Zapato en mano de la ciudad de Baylupar, donde información brindada por la comunidad permite interceptar a Jens Ríos Madarriaga, 19 años, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Prieto Beretta, con un cargador y 13 cartuchos 9 milímetros, la cual aparentemente habría sido hurtada a un funcionario del CTI. Capturado y arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri por el delito de tráfico, fabricación o portes de arma de fuego, municiones o explosivos. El segundo operativo se realiza en la vereda Sabana Grande de Curumaní, en un establecimiento abierto al público, donde los policías realizan un registro a Julio Silva Alfaro, de 37 años. A quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver marca XMIC Wixom, con dos cartullos sin presentar permiso para aporte o tenencia del arma. Capturado, arma de fuego y munición incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 19, seccional Curumaní, por el delito de fabricación, tráfico, porto ilegal de armas de fuego o municiones. ¡Gracias!